¿Qué pasa con el gobierno de la Generalitat? Y el gobierno central de España, de Mariano Rajoy, no lo reconoce. Ahora ha habido una serie de desarrollos y se espera que en algún momento el señor Carles Puigdemont someta a consideración del Parlamento Regional esa declaración de independencia, que él la hizo, pero la suspendió. Y el gobierno central español quiere aplicar el artículo 155 de la Constitución que le permite tomar las competencias del gobierno regional. La primera pregunta que le quiero hacer es la siguiente. Si el señor Puigdemont convoca a unas elecciones regionales en la Comunidad Autónoma de Cataluña, que es una de las 17 de España, ¿debería el gobierno central suspender la aplicación de ese artículo 155? Bueno, vamos a ver. Yo no puedo... Sin entrar en cuestiones que son cuestiones más bien de detalle, ¿no? La cuestión es que nosotros estamos viviendo un proceso de golpe de Estado, un proceso de secesión y de separación de un intento de una parte de España de España. Eso está declarado, eso es ilegal, eso está fuera de la ley, está fuera del marco constitucional y el gobierno, con muy buen criterio, ha decidido restablecer el orden constitucional. Probablemente tenía que haber intervenido antes, pero ya que lo ha decidido, está bien que intervenga ahora. Y que, naturalmente, lo que se trata es de restaurar el orden constitucional y de restaurar el Estado de Autonomía que ha sido vulnerado por el ejercicio de los excepcionistas golpistas que existen en este momento en Cataluña. Yo creo que el artículo 155 se tiene que aplicar en cualquier circunstancia y en cualquier caso, porque de la ley no se entra y no se sale porque uno quiere. Uno no dice, usted no puede decir, oiga, yo me voy ahora dos semanas o dos meses de vacaciones fuera de la ley y regreso a la ley y aquí no pasa nada. No, no, no. Cuando se hace un acto de sedición, cuando se hace un golpe de Estado, que hay consecuencias políticas y consecuencias judiciales, las dos. Pero la primera obligación que tiene el gobierno, los poderes del Estado, es restablecer el orden constitucional, restablecer la seguridad y restablecer las posibilidades de convivencia totalmente libre y pacífica en Cataluña. Todo lo que usted dice es cierto y, por supuesto, se ajusta a la ley, pero hay un problema y es que hay millones de personas en Cataluña saliendo a la calle a pedir independencia. ¿Cómo se puede resolver eso? Hay millones de españoles que dicen que el destino de España lo deciden ellos, no lo deciden un puñado de secesionistas en Cataluña. Claro, el destino de España es de todos los españoles. La soberanía de España reside en el pueblo español. Y somos los españoles los que tenemos que decidir nuestro futuro. No van a decidir por nosotros ni por... y no creo que no se va a decidir por ningún país una pequeña parte, una pequeña fracción por los demás. Si usted dice hay muchas personas en Cataluña, hay algunas personas en Cataluña que pueden tener sentimientos independentistas, yo le digo probablemente sí. ¿Hay más que no tienen? Seguro que sí. Y hay millones de españoles que desean que no se desgaje Cataluña de España, por supuesto que sí. Y si es así, si hay una mayoría de catalanes que quieren permanecer en España, lo que se pregunta mucha gente internacionalmente es, ¿no debería haber una reforma a la Constitución, todo dentro de los causas legales, para que se permitiese que en ciertas regiones o en distintas regiones de España hubiera un referendo independentista con un porcentaje muy alto para que ganara el sí o el no? ¿Usted cree que esa es una solución? Salvo en la Constitución de Etiopía, que puede ser un ejemplo para algunos, salvo en la Constitución de Etiopía el derecho a la autodeterminación no está reconocido en ningún país del mundo. Y eso no se acepta en ningún país del mundo. Y por supuesto eso está fuera de la Constitución Española, en mi opinión fuera del más elemental sentido político. Y está declarado ilegal además por la Constitución. Yo creo que cuando no se respetan las reglas del juego, cuando no se respetan las normas, cuando no se sitúa el problema de la ley, cuando uno da, un golpe de Estado, la reacción debe ser restaurar la ley y evidentemente que asuman sus responsabilidades los que han dado el golpe de Estado. Pero usted dice que solo en la Constitución de Etiopía se permite eso. ¿Y qué ha ocurrido entonces en Quebec, en el Canadá o en Escocia o en el Reino Unido? Bueno, pero eso son cuestiones relativas a que no el reconocimiento constitucional del derecho a la autodeterminación se puede autorizar en determinados países un referéndum. Yo no lo habría hecho. ¿Por qué tienen los québecuas derecho a decidir el destino del Canadá y no el resto de los canadienses? ¿Y por qué los escoceses pueden decidir el destino del Reino Unido y no el resto de los británicos? Son británicos. Pero son unas cosas que realmente yo desde ese punto de vista, con independencia de lo que legalmente o constitucionalmente puede ver cada país, eso puedo respetarlo, pero no lo puedo entender y no lo puedo compartir. ¿Cómo cree usted que va a retornar la normalidad a Cataluña? Si se aplica la ley, si el gobierno central español toma algunas competencias, convoca a ese gobierno central español en las elecciones autonómicas, ¿usted cree que la gente volverá a sus casos? Cuando se respete la ley, cuando se respetan las normas, cuando se respete la Constitución, cuando el Estado de Derecho prevalece, cuando las reglas de los juegos se respetan, pues eso es la vuelta a la normalidad. Evidentemente estos procesos son procesos muy complicados. Un proceso de secesión no se organiza todos los días y tiene sus consecuencias, pero cada uno tiene que cumplir sus obligaciones. Y, naturalmente, yo espero que el gobierno y el Estado estén a la altura de las circunstancias en el cumplimiento de unas obligaciones en las cuales está en juego la continuidad histórica de España, está en juego la libertad de España, está en juego la democracia de España y no solamente de España, sino de gran parte de Europa. Y en eso, con esas cosas, pues no es para que jueguen un puñado de secesionistas por más o menos numerosos que sean. Lo que está ocurriendo en Cataluña tomó por sorpresa a una serie de países en el mundo. Incluso aquí en Estados Unidos nadie pensaba que existiera ese problema, sobre todo para las entas que no siguen muy de cerca lo que está ocurriendo. ¿No hubo aquí un mal cálculo del presidente Mariano Rajoy? Porque cualquier observador internacional diría, como un presidente de un gobierno, ¿cómo un presidente de un gobierno no se dio cuenta de que esto podía llegar hasta allá? ¿Se equivocó ahí Rajoy? Ahora lo que importa es que actúe. Vamos a decir, para unos momentos, el momento de aunar las mayores voluntades posibles en unos momentos complicados, lo que es importante es que actúen y que se actúen sin que, evidentemente, haya más dilaciones, haya más retrasos, haya más retardos y haya más preocupación en la inmensa mayoría de los españoles. Antes de preguntarle por otro país o por otros países, le quería preguntar por lo siguiente. Hay gente en España que considera que en gran parte lo que está ocurriendo en Cataluña puede haber empezado en su gobierno. Cuando usted fue elegido presidente en el año 1996, usted hizo un pacto con Convergencia y Unión, el partido más importante en Cataluña, y con Jordi Pujol, que era el líder de esa colectividad, creo que se llamaba el pacto del Hotel Majestic, que fue en donde se concertó todo. Pero leía yo esta mañana en Google y dicen, por ejemplo, que usted les dio más competencias en materia lingüística a los catalanes, que usted les hizo unas transferencias importantes de dinero como consecuencia de este pacto, que les hizo transferencias en materia de tráfico para que pudieran manejar las carreteras en Cataluña, incluso algunas sesiones en lo que tiene que ver con los impuestos de renta. Y hay quienes creen que parte de lo que está pasando se explica por ese pacto del Majestic. ¿Es eso cierto? Pues, mira, tres cosas. La historia de la transición española, la historia de un gran proceso de integración de la pluralidad de España bajo la lealtad a la nación española. Es decir, la nación española acepta una que es plural, pero a cambio exige al reconocimiento de la pluralidad que se sea leal a la nación española. Ese pacto lo han roto los nacionalistas. Segundo, la participación de partidos nacionalistas durante los años de la transición, en los primeros gobiernos, pues fue una participación en la que no eran partidos secesionistas, si dejamos al margen lo que significaba el terrorismo, fundamentalmente. Segundo, antes de llegar yo al pacto del Maestria que usted se refiere en el año 96, que fue un pacto público, y están publicados los papeles, pues llegó a un pacto mi predecesor Felipe González, que también tuvo un pacto con Convergencia y Unión. Formaba parte de la lógica de la transición. Lo que yo hice simplemente fue desarrollar el Estatuto de Autonomía de Cataluña, que era un estatuto aceptado por todos, también aceptado por mi partido, y la consecuencia de todo aquello fue que cuatro años después ganamos las elecciones o gané por las elecciones por mayoría absoluta. Por lo tanto, quiero decir que la gente no debía entender en ese momento que España estaba en algún peligro, sino más bien lo contrario. Es más, le voy a decir una cosa, los grados más bajos de nacionalismo que ha habido nunca en España fueron precisamente en esos años. ¿En su gobierno? En esos años, en el año 97, en el año 2000 y en el año 2003. Los más bajos, según todas las series históricas de nacionalismo. Pero yo tengo que decir que ese pacto fue público, fue un pacto público y extraordinariamente alabado. Ahora, otra cosa distinta es que cuando se paga una patada en la mesa, se rompe la regla del juego y uno deja de ser autonomista para pasar a ser independentista, o sea, ser presionista, las responsabilidades están en un sitio. Pero entonces la culpa la tienen los independentistas catalanes, porque si en su gobierno todo estaba tan controlado en apariencia. No, no. Yo quiero decir que formaba parte de la historia de la transición española. Cuando ese pacto de la transición española se rompe, la responsabilidad de romperlo forma parte de los secesionistas y separatistas, convertidos también ahora en golpistas. Y por lo tanto, si se quiere abrir un proceso de reflexión constitucional sobre eso, que se abra. Pero en mi opinión, eso significa que los marcadores se ponen a cero. No se hace para satisfacer precisamente ninguna demanda secesionista. Quiero cambiarlo de país y preguntarle por Venezuela, un país cuya política sigue usted muy de cerca. En las últimas horas, cuatro gobernadores de la oposición, que ganaron justamente los comicios del domingo pasado, tomaron posesión ante la Asamblea Constituyente, convocada por Nicolás Maduro, y que según los analistas internacionales, pues es consecuencia de un golpe de Estado, porque ha dejado por fuera a la Asamblea Nacional el Parlamento Democráticamente Elegido. Como consecuencia de eso, Enrique Capriles, uno de los candidatos presidenciales, uno de los líderes de la oposición, decidió retirarse de la mesa de unidad democrática, es decir, del bloque opositor. ¿Tiene razón Capriles ahí? ¿Se equivoca la oposición? Yo creo que, por decirlo, había tres pilares fundamentales en Venezuela. Uno era la unión de la oposición, otro era el pueblo luchando en las calles por su libertad, y otro era la presión internacional. Yo nunca he estado muy satisfecho de la presión internacional, porque creo que debe ser mayor. Me parece admirable lo que ha hecho el pueblo venezolano en sus calles defendiendo la libertad y la democracia, y ojalá lo siga haciendo. Y en tercer lugar, me tengo que decir que la unidad de la oposición, pues desgraciadamente, algunos la han quebrado, y eso es un problema muy grave. Ha habido personas de la oposición venezolana que se han convertido literalmente en cómplices del régimen de Maduro. Y por lo tanto, desgraciadamente, ese es un hecho que tenemos que constatar y ver cómo, en la medida de lo posible, se puede intentar mantener la mayor unidad posible, pero con unos objetivos muy determinados. Lo que ha pasado es, sencillamente, en mi opinión, lamentable. Bueno, otro país al que usted sigue mucho, y con esto leo a la penúltima pregunta, es Colombia. El presidente Juan Manuel Santos firmó un acuerdo de paz con las FARC. Posteriormente fue ratificado por el Congreso de la República, aunque antes de eso hubo un plebiscito en el que ganó el no. Y ya está en marcha lo que llaman los colombianos el posconflicto. Hay elecciones presidenciales en mayo del año entrante, la primera vuelta, y es previsible que se presente un candidato de Álvaro Uribe, del uribismo, quien fuera el presidente anterior a Santos. Hay gente en el sector del uribismo que dice que si llegara al poder habría que reversar, en cierto modo, lo acordado con las FARC. ¿A usted le parece eso una buena idea? A mí me parece que el presidente Uribe, que en este tema está de acuerdo con el presidente Andrés Pastrana, pues tiene mucha razón en lo que dice. Y antes de que usted me preguntaba sobre Venezuela, creo que la persistencia del régimen de Maduro es una muy mala noticia para Colombia. Y mi opinión es que ustedes, los colombianos, deberían estar muy atentos, porque si el régimen de Maduro prevalece y no prevalece una posición similar a la del presidente Uribe, Colombia puede tener problemas en el futuro. Esa es mi opinión. ¿Usted cree que puede llegar lo que llaman los uribistas el castrochavismo, Colombia? Yo creo que es un riesgo que existe ciertamente sobre Colombia en este momento. Una última pregunta. Estados Unidos es uno de los países, o si no el más, uno de los países más importantes del mundo, aliado además estratégico de España. Está gobernando desde el 20 de enero Donald Trump en este país, en la Casa Blanca. ¿A usted le gusta Trump o le molesta? Bueno. No es tanto decir que me gusta o me molesta. Hay que juzgar a las personas por los hechos. Digamos que Trump no pertenece a la categoría de los políticos con los cuales yo me puedo identificar fácilmente, ni a mi estilo político, ni a mis modos de actuar. Y por lo tanto, eso tiene contestado una parte de su pregunta. Pero los hechos son los que hay que juzgar. Yo creo que son tiempos de enorme confusión, de enorme división, de enorme confrontación, donde se necesita mucha claridad y desgraciadamente no se tiene. Creo que hay iniciativas que no sé si saldrán, pero que son positivas, como es el tema de la reforma fiscal. Creo que hay iniciativas muy negativas, como es todo el cuestionamiento del libre comercio y todas las relaciones con México y las inmigraciones, etcétera, etcétera. Y creo que hay cuestiones enormemente confusas desde el punto de vista de la política exterior. Por lo tanto, quiero decir que no estamos en el mejor momento. No estamos en el mejor momento. Que eso pueda mejorar o no pueda mejorar, no lo sé. Deseo que mejore. Pero le preocupa un poco lo que está pasando aquí. Sí, claro. Me preocupa un poco, no. Me preocupa mucho. O sea, le da menos de seis sobrevíos a usted, señor Tomás, como presidente. Digamos que me preocupa mucho.